¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a parar un nuevo juego de Android llamado Project Razer 2.0 Bueno, la versión beta 2.0 Voy a cambiar primeramente la cámara Vamos a comenzar aquí con el tutorialcillo Tiempo de reacción Tenía que haber marcado aquí primero De gráficos está de lujo, el audio no es muy bueno, la verdad Me gustan los gráficos, nos permite ponerlo en 4K reales ¡Uf! ¡Qué poco frena esto! Tenemos la opción en los ajustes para poner para que acelerar el solo, para que frene el solo Para que nosotros simplemente tengamos que girar el coche Yo he puesto para tener que hacer yo todo Tanto girar, como acelerar, como frenar Luego también tenemos la opción de poner las marchas Por si queremos también cambiar a nosotros Eso sí, yo le he dejado el manual a gusto de cada uno Vale, nos han quitado 200 monedas por coger y meterse a través Campo a través Vamos a correr en el tutorial Solamente nos dejan usar este cochecito No nos dan a elegir otro más Y lo que no sé es cuántas vueltas son ¿Será esta sola? ¿Serán varias? Posición, segundo Sí, eso ya lo veo Nitro, cero Reacción Vale Mi Mac, qué fuego me lo acabo de mandar ahí Ah, vueltas dos de cinco Lo tenemos ahí abajo en el medio A ver cómo hago, aceleré, arranqué muy tarde y eso no me gusta Otra vez Que me voy De largo Por lo menos esta vez no me descontaron puntos Porque no fue a propósito de ir al campo a través Si no se me fue el coche Sí, sí Y tengo que frenar más en la otra salida Para no irme a paseo Lo que pasa es que no cojo al otro Ni de coña parte No sé si tiene el mismo coche que yo Creo que no Vale, por lo menos esta vez no me he ido Ya es un logro No, no tiene el mismo coche que nosotros Tiempo del sector Me han penalizado otra vez unos cuantos segundines Fue un adelantamiento sobradísimo ahí Que no se ha visto Ahí estamos Bueno, el tema es ir cogiendo aquí el truquillo, el frenado y demás Lo que sí que, por ejemplo, el detalle que no me gusta Por ejemplo, es que al frenar No se nos encienden las luces Para nada Van siempre igual Cuarta vuelta Queda esta y otra más todavía Parece como si estuvieran dando golpes ahí al metal Al cambiar la marcha Como si estuvieran ahí chocándose los hierros Ahí he frenado igual demasiado Pero como ya he pasado al otro Cuento con que no me llega a pasar Y poder avanzar aquí sin problemillas Última vuelta Vamos a ella Donde estaba la curva esta jodida Ahí está Lo que tengo que ver es a ver qué coche Nos dan después Cuando comencemos las carreras normales Como dije, estamos en el tutorial Aunque creo que primero tenemos que pasar Todo el tutorial Antes de poder Empezar las carreras normales Esta ya está pasada Ahora ya va el solo Continuamos Vemos ahí Primera posición P.ZDB Volver a jugar Restar Puntos 10 Ya la hemos pasado Continuamos Experiencia más 10 Ya no sé si quedábamos de segundos Simplemente nos hubieran dado 8 puntitos Y nos dan 2 estrellas Parece que Resultado 55 No sé si quedábamos de Brave Trabajando 보내 Trabajando SE Ya no sé si quedábamos el Si Ya no sé si quedábamos Si Es largest acute Maine Ti Gracias. 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 Mucho de donde elegir y a conducir. Saltamos introducción. Yo voy a quitar primero punto la cámara. Clutch control. No sé por qué no me dejan sacarlo hasta que arrancan. Y así siempre arranco yo de último. Esta pista solamente voy a hacer una vueltecilla o dos para ver cómo es. Hola, medulfo, golazo. Ey, ¿eso qué? Eso vale. Ah, mira, si espera. No, no pases. Ya no. ¿A dónde vas? Quieto. Hasta que ya me ponga recto tú te esperas ahí. Ah, por encima te pongo mirando para cuenta. Venga. Ahora, ahora ya puedes tirar. También se echa falta, por ejemplo, el minimapa, ¿no? Para ver más o menos en la posición en la que irían los otros corredores. Si no tenemos ni idea, si están cerca, si están lejos. No nos encanta tampoco ningún tipo de tiempo conforme se encuentra el oponente. Uy, yo casi tiro para el otro lado. No. Aparte de que nos vendría bien un minimapa para saber hacia dónde viene la siguiente curvita. Bueno, en esta ocasión ya vemos que en la primera vuelta ya he adelantado al vecino. Con lo cual ya no debería tener más problemas. Simplemente tengo que tener un poco de cuidado en las curvas, pero poco más. Eso sí, si queremos conseguir las tres estrellas sí que tendríamos que pisarle algo más. Ya vimos que si no, no hacemos el tiempo ni de coña. ¡Ay, vaya! ¡Hala, qué fogón! Ya es el segundo fogonazo que me manda el capullo este. Voy a hacer la trama. Unas doscientas monedas me dice por violencia en la pista. Por violencia, sí. Por atrapezar el campo a través. Y ya vamos ahí. Primera pista. Vamos a la primera vuelta. Y nada, en principio yo esto lo dejo ahora. Eh, no me ha contado la vuelta. Mira, si he marcado ahí vuelta uno de cinco. ¡Hostia! No me contó. Pues no. Daños por no sé qué. Daños al componente. Sigue restando monedas, total. Culpa del menso esta. Por encima me los descuentan a mí. Eso que es un porche así medio trucao. No lo he tuneado. ¡Hala! Comete esa, pringao. Y bueno, en principio yo eso lo dejo por acá. ¡Nos vemos, chavales!